Sí, ¿quién es? Sí, hola Leo. ¿Cómo estás? Soy Jorge Valdano. Ah, hola. Lo primero, felices fiestas y enhorabuena porque estás haciendo una temporada impresionante. No, muchas gracias. Mira Leo, yo te llamaba por un motivo muy especial. Sabes que hace algún tiempo salí del Real Madrid y no precisamente por la Puerta Grande. Mis problemas con el portugués fueron públicos y notorios, ya que yo no tenía otra forma de solventarse. Esto que te voy a comentar es absolutamente confidencial, ¿de acuerdo? Sí, sí. Verás, Florentino Pérez me ha pedido que hable contigo. Yo voy a volver a ser director en el club el 1 de julio. Mourinho el año que viene nos sigue, ya te lo adelanto. El Presi quiere que en el Madrid vuelvan a jugar los mejores y el mejor de todos eres tú. Muy agradecido, pero ya sabes cuál es mi situación. Sí, déjame que te cuente. Cristiano tampoco seguirá. Florentino ha negociado con un jeque que está dispuesto a poner mucha tela. Y eso incluye cambiar el nombre del Bernabéu y cosas que a los socios igual no le hacen mucha gracia. Pero el cambio va a ser histórico. Viene un entrenador nuevo que a ti te va a gustar. Y el Real Madrid va a pagar tu cláusula de rescisión y te ofrece 15 millones netos por temporada. Yo agradezco todo esto, pero yo no puedo. Es que no es solo una cuestión de plata, Jorge. Leo, mira, el entrenador que quiere Florentino solo aceptará si tú te vienes con él al Madrid. Te lo voy a pasar porque estamos aquí en una comida y quiere saludarte. Pero... Leo, ¿cómo estás? Soy Pep. Hola, míster. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz. Muchas gracias por los regalitos que nos mandaste a casa. Nada, nada. Oye, Leo... Espera, míster. Esto no será una broma. No, escucha. Tú ya sabes que yo no soy muy de bromas. Esto es una cuestión estrictamente profesional. Esto... Yo te voy a ser sincero. Esto es una cuestión muy clara que yo le he expuesto a Florentino Pérez. Yo me vengo al Madrid con dos condiciones. Una, libertad absoluta. Dos, vienes conmigo. Si no se cumplen estas dos condiciones, yo evidentemente, por mucho que me paguen, yo aquí no me vengo. Pero, míster, a mí en Barcelona yo no puedo jugar en el Madrid. Mira, Leo, nosotros somos profesionales, ¿me entiendes? Yo soy catalán hasta la médula y eso ya lo sabes. Pero yo soy entrenador de fútbol, no político y... Y además no te vienes solo. No, ¿cómo que no vengo solo? Mira, te paso a un amigo tuyo que acaba de firmar su pase al Madrid. Leo, estos árabes vienen con mucha pasta y esto hay que aprovecharlo, que es una vez en la vida. Espera, que te paso con un compañero tuyo. ¿Qué pasa, chaval? Andrés, no me lo puedo creer. Esto es increíble, Leo, increíble. Les he pedido un pastizal y me lo dan. Me dijo Valdano que me dan 15 millones netos al año. Qué pasada, chaval, a mí 12. Y al Xavi lo tienen casi atao y afalcao. Espera, espera, que me está preguntando el camarero que qué queremos de postre. Sí, helados para todos. Pásame a Valdano. Sí, espera. Bueno, Leo, oye, vente para el Madrid. Ya veremos. Dime, Leo. ¿Cuánto tengo para pensármelo? Esto hay que decidirlo antes de 2013. Tienes dos días. Bueno, voy a hablarlo con mi familia y ya te llamo. De acuerdo, campeón. Espera, que Pep se quiere despedir. Ah, Leo, oye, que te vengas que voy a hacer el mejor equipo de la historia. No sé qué decir. Bueno, hablamos, míster. Un abrazo. Hablamos, Pulguita. Y a la Madrid.